Hola a todos, bienvenidos a La Veridad, les saluda Steve Hoon y estas son algunas de las noticias de la última semana. Star Wars Squadron lo tendremos a 4K y 120 FPS. Una actualización para las consolas de la nueva generación dejarán que disfrutemos del juego hasta en 4K. En PS5 podremos mejorar la calidad visual y la iluminación del juego, mientras que en el Xbox Series X y S se podrá activar para que se suba a 120 FPS a cambio de bajar un poco la calidad, así como poder variar la tasa de refresco y resolución hasta los 4K. Worms Rumble vendrá para PlayStation Plus en diciembre. Esta nueva edición de Worms será diferente a las anteriores que se basaban en un juego por turno. Esto será en tiempo real con hasta 32 jugadores donde se podrá jugar el modo Battle Royale o modo Deathmatch. Estará tanto en PlayStation 4 como en el 5 y en Steam. El DLC de Coppens se vuelve a atrasar. Cuando apenas lo anunciaban en el 2018 se esperaba que viniese en el 2019, pero por retrasos de producción después se dijo que en el 2020 y ahora por retrasos por el virus, se estima que vendrá hasta el próximo año. En Twitter compartieron una imagen explicando que querían asegurarse que el DLC fuese un juego tan bueno como el original o mejor, por lo que quieren tomarse más tiempo para lograr esto. Square Enix permitirá que sus trabajadores mantengan su posición de trabajo en casa de manera permanente. La noticia dice que sería de forma permanente y según cuenta, Square Enix planea darle hasta el 80% de sus trabajadores la opción de trabajar desde su casa. Esto si el rol del trabajador así lo permite. Una versión mejorada de Metro Exodus vendrá para el PlayStation 5 y el Xbox Series X y S. Los desarrolladores del juego confirmaron que aquellos que ya tengan comprada la versión de PS4 y Xbox One podrán hacer una actualización gratuita para sus nuevas consolas cuando la nueva edición mejorada venga el próximo año. Las mejoras que incluye son visuales con Ray Tracing, mejor resolución, mejores tiempos de carga y una mejoría en los FPS. Y también tendremos Rainbow Six Siege en 4K 120 FPS para PS5 y Xbox Series X. La actualización vendrá el 1 de diciembre. Se podrá jugar con tus amigos que actualicen su consola así como con los que conserven la anterior. Tendremos la opción de optar por modo rendimiento o modo resolución, donde el modo rendimiento apunta a los 120 FPS pero reescala la imagen bajando la resolución según sea necesario para poder mantener los 120 FPS. Y en el modo resolución se apuntarán a los 60 FPS para lograr una resolución de 4K estable. Y pues estas fueron algunas de las noticias de la última semana. Si les gustó este video denle like. Si quieren ver más videos como estos no olviden suscribirse. Para apoyar más pueden unirse como miembros del canal por un dólar o cuatro dólares. O también pueden hacer una donacióncita directa. Link en la descripción. Eso fue todo muchachos y nos vemos hasta la próxima. Que probablemente sea el próximo lunes.